y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de detroit become human, ahora sí vamos a liberar a los androides que están en la zona así como lo dejamos el día de ayer este a ver siga a north hay algo que me sigue molestando de este juego y es el hecho de no poder correr, o mínimo acelerar el paso todo está bien se han ido tal vez haya más policías en el área, hay que proceder con cuidado ok mi misión nada más es seguir a north ahorita, o sea si esto me lo dejaras hacer cuando yo quiero y no sólo cuando se te da la gana, esta parte creo también ya la habían mostrado en una e3 o en un playstation experience que según yo ya sé que va a pasar aquí, espérate eres libre eso somos para ellos sólo mercancía exhibida en una vitrina pronto nos van a conocer en realidad saquémoslos nos apegaremos al plan neutralizamos la seguridad y aseguramos el área, quedan 10 minutos para atacar y que esperamos asegura el área, entra a la tienda como aseguramos el área, a ver seguimos la plaza para que no haya problemas y que harás con el escape párate ahora no, un problema a la vez ok, hay que seguir checando el área ok, y que sigue un dron de vigilancia hay que eliminarlo no será fácil de alcanzar reconstruyo ruta la ruta la ruta más segura es subir por acá menos, menos, menos aquí se puede llegar al androide desde ahí por acá o sea se supone que casi no tenemos tiempo para no no mala idea, mala idea mala idea ok vamos, vamos, vamos vamos, vamos ok, dron destruido dron neutralizado espero que no haya podido avisar a la policía lo sabremos muy pronto qué más, qué más, cuánto tiempo me queda 9 minutos y medio 9 minutos y medio ok, eso supongo que todavía no los puedo sacar si, eso, entonces no me importa eso Jack, vete de ahí, vete de ahí si no los puedo liberar, ya vete, ya vete si, o sea, de nada me sirve que estén ahí ahí, ahí, ahí hay un tipo haciendo algo estás despierto, ve al jerico a ver ahí que decía ya, rápido, rápido nosotros somos superiores pero ellos son nuestros amos eso va a cambiar o sea, he intentado que todo el juego Connor quiera intentar vernos como iguales, no querer ser superiores ahora eres libre pero pues, o sea cada paso que da parece que se quiere creer a fuerza superior a todos y no sé, eso como que no me late o sea, ahí está, conviértelos eres libre a ver acá hay algo corre, 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 corre lo que necesitamos para echar abajo la tienda robar el camión marco necesitamos unas pinzas es que, muévete más es que, muévete más saquemos el camión ahora sí no sí así el así estallarse contra revisar la plaza este segura ¿cambio de planes? solo quiero asegurarme de no haber olvidado nada ¿cuánto tiempo me queda? ocho minutos, todavía me queda un chingo o sea, ¡corre carajo! les repito, me sigue cagando que... ¡ah! conviértelos ya eres libre camino cerrado bloquea el camino ¿dónde estoy? ¿a poco ya está 100% seguro de que... de que todo el área está segura? yo no lo creo voy a revisar lo más es que se puede el área no quiero correr ningún riesgo ¡corre! me sigo diciendo que me harta que no corra a ver ahí que peso y a estos ¿cómo los convierto? me lleva el carajo muévete es que lo más lógico se me haría que bajara por aquí pero el juego no me deja bajar me quedan 7 minutos corre, 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 corre ¡ah! sigue checando sigue checando sigue checando analizar hay una cámara identifica red la encontré ahora sí me va a dejar bajar acceso a red encontrado vamos, 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 vamos liberalos estás despierto ve a Jerico el rojo hay que cortar el rojo bucle quién sabe que ya no alcancé a leer es que creo que la plaza está segura ya podemos entrar a la tienda ah, ok hay que ir por el camión ¿ir por el camión? ¿en serio? ¿cuánto tiempo me queda? 6 minutos ok no puede entrar así ya desactivé el sistema de seguridad ya no es necesario el camión según yo no, si a fuerzas tengo que ir por el camión córrele, córrele Marcos ay, me harta que no corran ok y esta madre porque de nuevo está aquí no se supone que estaba hasta allá bueno parece que la fiesta se pondrá ruidosas que bueno que aquí no me dejan manejar manualmente porque si manejara manualmente no sé cómo acabaría esto sinceramente ¿te vas a llevar al kiosco? sabía que terminaríamos divirtiéndonos ay, yo pensé que le iba a pegar a un androide despierta a los androides entonces él es el único que tiene la habilidad de despertarlos es que es el mismo modelo que ella ¿no me dejé hablar con ella? no me faltan los de este lado pero córrele carajo o sea eres como nosotros habla con ellos es que es el mismo modelo son iguales no, estás bien saquémoslo de aquí mi nombre es Marcos y al igual que ustedes era un esclavo un objeto diseñado para obedecerlos pero entonces elegí abrir mis ojos recuperar mi libertad para decidir quién quería ser en verdad hoy he venido a decirles que ustedes pueden ser sus propios amos he venido a decirles que ya no tienen que obedecerlos más desde este día pueden caminar con la cabeza en alto y llevar su destino en sus manos Jericó es un lugar para los que queremos nuestra libertad ahora pueden quedarse aquí y seguir sirviéndoles o pueden venir con nosotros y pelear a nuestro lado son libres ahora estén ustedes decidir estoy contigo estamos contigo te seguiré Marcos estoy contigo estamos contigo te seguiré Marcos estoy contigo entonces síganme ok vamos ¿qué estás haciendo? voy a enviarle a los humanos envío un mensaje a los humanos sé pacifista o violento transforma el transforma el parque del capitalismo ¿y cómo carajos lo voy a transformar? ¿qué dice? las pantallas Marcos banca apagar hackear pacifista a ver que más hay hará lo que tú hagas Marcos lidera y ellos te seguirán apagón no hackearlo no hackearlo apagón hackear no elegir símbolo la X que dice ahí escalar solo solo quiero que liberen no quiero que estén intentando destruir todo si lo hago esto pacíficamente los humanos no nos temerán pero en cambio si llegamos bien bien valiéndonos tres kilos ¡no! ¡no! no 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 que más hay por hacer aquí deslizar por la carretera volcar, no ninguna de esas aca decía algo de las bancas, háganse a un lado destrozar, marcar no soy un esclavo, nació un androide despierto, tenemos un sueño que hice? bomba de humo pero todavía siento que podemos seguir haciendo algo mejor que oscuro la violencia es el único idioma que los humanos entienden y quiero que comprendan pero no quiero ni ser sin miedo, ellos no escucharán entonces no tendrán opción ocupen la violencia es el mismo que dice? transforma el parque, Capitolio, se pacifista o violenta, que nos falta? todo el mundo retrese a Jericob enviamos un mensaje sin violencia tal como querías, tratas de hablarles cuando lo único que sienten por nosotros es desprecio, espero que sepas lo que estás haciendo eso espero yo también a menos que no haya otra opción exacto pero solo como última opción por aquí, mis padres north corre carajo north, estas bien, que paso? north? los mataron los masacraron como animales quien lo hizo? quien? no me digas que es connor mataron a los nuestros marcos queremos justicia marcos tienen que pagar no tienes por que hacerlo no por favor por favor por favor ojo por ojo y el mundo acabará ciego no castigaremos un crimen con otro crimen esta es su última oportunidad ya lo dije donde vea que se vuelven a pasar de lanza esas huellas ahora si voy a actuar de manera muy distinta como lo estoy diciendo ahorita interrumpimos la programación con noticias de última hora policía actual a las 2 de la mañana varias tiendas de cyber life en detroit fueron asaltadas varios puntos de venta fueron asaltados en lo que parece ser un ataque terrorista coordin las ventanas de las tiendas fueron cubiertas con grafitis que exigen derechos a androides además de otros mensajes oscuros la policía informa que se encontraron grafitis pro androides en las zonas de las tiendas de cyber life y ahora están investigando sobre dos policías que fueron hallados en shock cerca de una de las tiendas de cyber life de acuerdo a nuestras fuentes ambos confirmaron que los atacantes eran un grupo de androides esta es una situación alarmante es posible que nuestras máquinas se estén volviendo en nuestra contra los androides son una amenaza para nuestra seguridad es este, el comienzo de una campaña terrorista justamente aquí en los estados unidos o sea y nadie habla del hecho de que no fui que no fui un culero no nadie habla de eso marcos encabezó una protesta pacífica transmite un mensaje bueno gente ya se que faltan cuatro minutos del video pero lo voy a dejar aquí por el día de hoy que hice abajo? perdón la vida marcos encabezó bueno ya quedamos en eso así que bueno gente pues es lo que hay voy a este no se siento que si soy pacifista en algún punto la gente nos va a apoyar pero si si no me pongo firme en este aspecto voy a perder a Jerico como este puede que en algún punto esto nos acaba destruyendo por vernos como blandos pero quiero intentarlo hacer por la manera pacífica para sacar un buen final no se en que vaya a acabar el hecho de que yo quiera hacer esto de forma pacífica a lo mejor acaba bien con sacrificios pero acaba bien o a lo mejor este esto acaba de la peor manera así que bueno gente pues vamos a dejar el capítulo de hoy hasta aquí ya continuaremos el día de mañana según yo esto es del miércoles jueves miércoles así que pues nos veremos el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de Detroit Become Human así que bueno gente nos vemos